La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto. Muchos amigos me llamaron y me dijeron que como yo digo eso, que se yo, que yo le voy a dar razón en por qué yo le digo eso. Hay que dejar la hipocresía. En realidad ningún dominicano se siente orgulloso de ser dominicano. Ok, que nos sentimos orgullosos de haber nacido, queremos la tierrita, ok, bien, pero hasta ahí. Todos sabemos que esto es un país que está toda manga por hombro, esto es un desorden, esto es una selva. Esto es una selva, es la realidad. Aquí el sistema no funciona. Aquí las contribuciones son para enriquecer un grupito de corruptos. Todo el mundo lo sabe. La educación es la peor de América Latina y Centroamérica y el Caribe. La salud por igual. Los derechos básicos son, perdóname la palabra, una mierda. Y no quiere que uno lo diga. Todavía en un 2019 se va la luz. Dime, qué payete, por qué tú tienes que sentir orgullo de eso, por qué. Pero en mi caso mío, el por qué, también me siento orgullo. No siento orgullo, perdón. Es porque, ¿cómo puede ser que aquí todo el mundo le haga lo que le da la gana? Aquí todo es un negocio, hasta la salud es un negocio. Hace tres años yo tuve un accidente. Mis amigos que me conocen en toda una vida saben de este caso. Aquí tengo mi fijador externo. Lo tengo puesto, así tengo que vivir yo, porque el seguro dice que yo tengo que vivir con estos puestos. De por vida ya. Prácticamente eso es lo que me está diciendo. Por la sencilla razón, que la cirugía que me toca ahora, que es la de reconstrucción ósea, por culpa de ellos, yo tengo que cubrirla yo. Y yo no tengo los recursos, ¿de dónde lo voy a sacar? Cuarenta mil dólares cuesta mi cirugía de ahora. Y mi seguro no la cubre. Porque solamente lo hacen dos médicos en el país. O tengo que irme a Cuba a hacérmela. Tengo que irme a Cuba a hacérmela, pero tengo que sentirme orgulloso de ser dominicano. Y eso con dinero también en Cuba. Pero mi seguro no cubre nada de eso. Mi seguro, cuando me tocaba la segunda cirugía, mi médico me recomendó la placa que yo llevaba, que era una placa en material pesoso. No recuerdo el material que era. Titanium, sí, ya lo recordé. En titanium. Pero el seguro no la cubría. Porque esa, ya mi, 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 esa placa sobrepasaba el valor que, que el seguro cubría para, para el material que yo llevaba. Mi seguro no la cubría. Hubo que ponerle la placa que el seguro decía que me podían poner. Al final mi, mi, mi cuerpo rechazó la placa que me pusieron. Me dañó tres pulgadas del hueso. Hubo que cortarme tres pulgadas porque no dejaba de botar secreciones. Se dañó mi pierna. Hubo que cortarme. Tengo una pierna mucho más corta que otra, no puedo caminar. Y el seguro ahora me dice que la cirugía que me toca ahora, para reconstruir eso que se dañó, tengo que cubrirla yo. Cuarenta mil dólares tengo que buscar. ¿A dónde vamos a llegar? Pero yo tengo que sentirme orgulloso de eso. Y es el seguro del gobierno. Pero lo pago yo. El contributivo no es suicidiado. Yo tengo cenaza contributivo. Y yo tengo que sentirme orgulloso de ser dominicano por eso. Tuve que terminar taxiando porque al estar discapacitado no puedo buscar trabajo, no puedo trabajar normalmente. Pero tampoco tengo, para mantener mis hijos, pero tampoco tengo ninguna ayuda del gobierno. Porque aquí no es como allá. Allá te dan un disability, una vaina y tú vives de eso. Aquí no, aquí todavía te faltan los dos brazos, las dos piernas, tú tienes que buscar la manera de mantenerte. Ponte a pedir. Porque aquí no hay una entidad que te proteja. Yo no quiero que me den, pero que me den lo que me corresponde. Lo que mi derecho, yo me gané por derecho. Porque yo tengo un seguro cenaza contributivo que yo pago mes por mes. Entonces, lo justo era que el seguro me cubriera todo lo que yo, todo lo que haya que hacerme. Porque para eso se llaman seguros. Pero aquí los seguros no son para eso, son para gripe y para estafarte. Aquí los seguros son todo una estafa, aquí todo una estafa, todo un negocio. Pero hay que sentirse orgulloso. Yo no tengo ningún orgullo de ser dominicano. Yo no tengo ningún orgullo de ser dominicano. Yo vení de retirada del país, en el extranjero donde yo vivía. Ese fue el peor error mío. Yo debí quedarme allá y no voy a venir aquí nunca más. Quedarme allá con mi familia. Que eso fue lo que yo vine a buscar para acá. Perder a mi esposa, perderlo todo y está en estas condiciones. Este es un país de mierda. Eso yo no lo lleno en la boca. Si lo todo no sirve, el sistema político de aquí y las autoridades de aquí no sirve. Aquí eso es todo el mundo lo que le da la gana. La salud, un negocio, la educación, un negocio. Aquí todo un negocio. Y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué tengo orgullo de eso? No, no, no.